Y también volé un Mitsubishi MU-2. Ese avión que siempre me ha parecido fascinante y creo que es uno de los que más respeto tienen los pilotos por el tipo de ala. Y por el performance que tienen, yo creo que es un avión que el nivel que tienen los pilotos cuando entran a volar ese avión no suele ser muy alto. Entonces es como que los pide un poco desprevenidos, es como casi un jet. Ese es el avión que entiendo tendía, tiende a rolearse cuando... Sí, tiene spoilerons en vez de alerones y es como, tiene mucha performance ese avión. Es un sistema interesante pero sé que los pilotos que lo vuelan adoran ese... Sí, es que es como volar un jet, es un jet pero con hélice, una cosa así. Sí, sí, es un avión muy interesante.